hola qué tal en este vídeo les voy a dar tres ideas de cómo preparar postres deliciosos con una de mis frutas favoritas que es la buena habana pero no solamente porque es deliciosa su sabor es exquisito es riquísimo pero también porque es muy saludable no solamente la fruta sino también las hojas de esta fruta las hojas del árbol de la fruta son muy beneficiosas para la salud hay que lavarla bien porque vamos a estar manipulando la cáscara para sacarle la pulpa vamos a estar tocando todo el tiempo tiene que estar bien lavada dávala solamente con agua si es una buena habana que sea orgánica que no tenga pesticidas por ejemplo pero si deseas puedes ponerle en un recipiente también con vinagre y bicarbonato por unos minutos eso hará que se eliminen las impurezas que pueda tener voy a cortar esta buena habana por el medio es una buena habana bien grande y súper pesada así que no lo puedo sostener y por eso la voy a partir en pedacitos y poco a poco le voy a ir retirando la semilla de la pulpa qué deliciosa es la buena habana en cuanto la abres ya puedes sentir un sabor muy afrutado tropical que sabe a piña a plátano a manzana fresas y con una textura muy rica muy cremosita por eso es una de mis frutas favoritas es muy rica además que es muy saludable su sabor es delicioso mira le vamos a retirar aquí la parte del medio yo la corte pero por lo general si la partes le puedes quitar todo entero y ahora sí estamos listos para retirar la semilla de la pulpa la buena habana comúnmente también conocida como graviola plátano o pata brasileña es una fruta tropical que se ha utilizado con diferentes tratamientos tanto su fruta como su hoja son muy beneficiosos vamos a hacer un vídeo solamente de los beneficios de la buena habana cuando la buena habana está bien madura la cáscara también está bien suave así que hay que revisar siempre porque se nos pueden quedar pedacitos de cáscara miren ahí hay un pedacito que siempre al final yo lo reviso muy bien y lo retiro todos pero por eso también es necesario que la vemos muy muy bien la fruta antes de pelarla para que esté limpia pero siempre tenemos que controlar que no se nos queden los pedacitos de cáscara la cáscara es muy suavecita y se podrían quedar en la pulpa que estamos retirando y eso no queremos manera de retirar la semilla de la pulpa es muy fácil ya coges un poco de pulpa todo hay mucha pepita no así que la presionas y le retiras presiones y la retiras no es difícil de expulpar la fruta pero te va a tomar un poco de tiempo y miren ya tenemos pulpa de guanábana con esta cantidad podemos preparar un sinnúmero de recetas deliciosas pero lo primero que yo hago después de revisarla bien la pongo en recipientes y la pongo en el refrigerador en el refrigerador sin problema te puede aguantar cuatro o cinco días pero si quieres también puedes ponerlas en funditas o en recipientes separados y la pones en el congelador y allí si le puedes tener por muchísimo tiempo muchos meses ahora sí vamos a ver las tres recetas que son bien fáciles de hacer para la primera vamos a ponerle un poco de mermelada puede ser de frutos rojos que le va muy bien a la guanábana le agregamos tamarindo jarabe de tamarindo y le ponemos también un poco de tajín vas a ver como esta mezcla te va a gustar mucho porque el dulzor de la guanábana con el tajín y el tamarindo van muy bien la segunda receta es excelente para iniciar el día guanábana con frutos rojos y frutos secos los que más te guste yo le puse pasas arándanos nueces almendras y coco rallado para esta tercera receta un postre delicioso puedes consumir después de almuerzo o luego de comidas pesadas después de la cena también te va a ayudar muchísimo con la digestión así que para este postre ponemos guanábana helado suspiros o merengues coco rallado almendras pasas o arándanos y si deseas un poquito de chocolate cuéntame en los comentarios si te gustaron las recetas y como le dicen a la guanábana en tu país porque sé que en algunos países le dicen chirimoya aquí en ecuador la guanábana y la chirimoya son dos frutas diferentes igual de deliciosas pero diferentes así que cuéntanos si te gustaron estas recetas y si tienes alguna otra déjanos saber en los comentarios gracias por llegar hasta aquí hasta un próximo vídeo